¡Hola, pauletes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Pau, por si no me conocían, y sean bienvenidos a mi canal. Y leyeron bien el título en el video de hoy. Vamos a estarle haciendo reseña a los Crayola... 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 Cr... Cr... ¿Sabes qué? Me han bardeado por decir que pronuncio la Y como... ¡Elle! ¡Soy argentina! ¡Soy entrerriana! ¿Cómo quieren que proquería Crayola? Pero si lo voy a decir Crayola por ustedes. Los Crayola super tips. Tengo el paquete de 50, que estos marcadores son muy famosos dentro del mundo del lettering, de la pintura, del dibujo, de un montón de ámbitos. Yo nunca los había probado, solamente había escuchado hablar de ellos un montón, y la marca tuvo la cortesía de mandármelos, y ahora los tengo acá conmigo para que los estemos probando. Este es el pack de 50 colores. Viene una caja de 100, que acá va a estar apareciendo foto, que es la que es super famosa porque queda así paradita. Estos hay que sacarlos de acá. Estoy muy emocionada. La cantidad de colores que se ven. Vienen en la caja, tenemos todos los colores por aquí y por aquí. Tiene 50 colores. Y para evaluar todos los materiales de arte de ahora en más, en este canal, estos van a ser parte de este análisis, vamos a evaluar cuatro puntos principales que vamos a evaluarlos con carita feliz, carita intermedia o carita triste. Y así vamos a ver si valen la pena, no valen la pena, si los recomiendo, si no los recomiendo. Y estos cuatro puntos, que para mí son los esenciales en marcadores y en materiales de arte en general, son Número uno, la versatilidad que tienen, porque no es lo mismo tener un marcador que solamente sirve para una cosa super puntual o un marcador que sirve para hacer muchísimas cosas. Vamos a estar evaluando la versatilidad de estos marcadores. Número dos, vamos a estar evaluando los colores, porque sí, necesitamos una buena gama de colores que estén buenos, que sean lindos y que sean coherentes, que queden bien los unos con los otros. Eso también lo vamos a estar viendo. Número tres, la comodidad del diseño. Y esto es algo que lo aprendí a las malas con el tiempo, porque muchos marcadores que me gustaban, me resultaban incómodos. O sea, no es lo mismo usarlo una vez que estar horas y horas y horas trabajando con un marcador. Y necesitan ser cómodos, necesitan agarrarse bien a la mano y que sean cómodos. Eso también lo vamos a estar averiguando acá. Y número cuatro, el tema precio, que es muy importante porque queremos que sea acorde a todo lo anterior mencionado en las otras tres etapas de esta evaluación de caritas tristes, caritas felices y caritas no tan felices. Bueno, vamos a proceder a abrirlos y a verlos, a chusmearlos, a probarlos, porque me da muchísima intriga. No saben las ganas que tengo hace tiempo de probar estos marcadores. Así que vengan conmigo. Igual, paren, antes de arrancar, no se olviden, suscríbanse, denle like, dejen un comentario. Pero comenten si los conocen, comenten sobre los marcadores y vamos a arrancar. Vienen en esta caja, en donde vienen los 50, como les conté, esta es la caja de 50. Viene una más grande que trae el doble, que trae 100, pero bueno, creo que acá está más o menos un resumen de todos los colores que vienen en estos Crayola Super Tips. Los vamos a abrir y quiero que vean que viene así como en dos packs de marcadores. Y este es el packaging, es súper clásico, blanco con el color en la tapa. La punta es así bien cónica y la punta es bien finita y tiene esto que me encanta, que es que se puede calzar, que para mí eso es un recontra plus, porque me ha pasado que pierdo las tapas y después no las encuentro y se me terminan secando. Poder dejar la tapa arriba mientras estamos usando el marcador, para mí es de las mejores cosas que puede haber. Acá traté de organizar todo de una forma más aesthetic para que queden lindos acá por gama de colores. Y los vamos a estar probando. Algo que tienen estos marcadores que es muy, 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 muy genial de ellos es que tienen la punta súper gruesa y la punta súper fina también. Entonces vamos a estar probando. Miren, este es, si lo usamos medio de costado podemos hacer trazos súper gruesos y usando solo la punta podemos hacer estos trazos súper finos. Y lo que tiene de genial es que miren, como dice ahí, para hacer lettering están buenísimos. Porque permiten hacer esto y el movimiento, o sea, el cambio de puntas es súper intuitivo, súper fácil de hacer. Quizás necesitas practicarlo un poquito así haciendo swatches o algo así, pero es súper fácil. Y para hacer lettering la verdad es que es genial. Ustedes saben que yo no soy la mejor haciendo lettering, pero se los recontra recomiendo. Quiero que vean así, estos son todos los colores que vienen. Hay una gran variedad de verdes, que son muchísimos, lo cual amamos claramente. Este es uno de mis favoritos y esta turquesa se ganó mi corazón. También amo que tenga grises. Este gris me parece genial para hacer sombreado. Y algo que quiero que vean es que no se traspasa para el otro lado. Son a base de agua estos marcadores. No se traspasa. Esta es una hoja común, como las hojas de impresora. O sea, muy común. No recuerdo cuántos gramos, pero las hojas comunes que se usan en la impresora. Ahora lo que quiero chequear es si funcionan como resaltadores. Porque si esto funciona como resaltador, lo podemos usar para todo. O sea, miren, lo podemos usar para resaltar. Y eso es genial. Estamos haciendo un apunte y podemos usarlos para hacer títulos y también para resaltar algo en mirome, lo cual está genial. Ahora lo que quiero chequear es la blendabilidad. No sé cómo se dice en español. El blending. O sea, que se puedan difuminar, que se puedan mezclar los colores, que se puedan agregar capas. Acá agregué tres capas, cuatro, me están viendo poner. Y vean que el color no queda parchudo y tampoco se traspasa. Y voy a probar a hacer un degradé hacia otro color que acá me quedó un poquito mal porque como que le había echantado muchas capas y lo hice mal. Así que voy a probar de vuelta más abajo. Pero vean, le eché como, no sé, muchas capas. O sea, ya teníamos como ocho, nueve y no se pasó para el otro lado. Acá probé de vuelta y ya quedó mucho mejor. Y vean, apenas si se empieza a notar y estamos hablando de que es una hoja súper, 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 súper finita la que estoy usando. Si usamos una hoja de dibujo, miren, acá le di como ocho pasadas también y no se nota. Ahora vamos a chequear el lettering. Ustedes saben, yo no soy muy buena haciendo lettering. No es en lo que más me destaco y tampoco he practicado mucho. Pero les tengo que confesar que el pasaje de la punta fina a la punta gruesa para mi gente que ama hacer lettering, estos, estos, estos resaltadores, perdón, estos marcadores son buenísimos. Quiero que comenten si los usan. Escribí acá, Oli Pauletes. Me parece genial. Siento que son muy versátiles, en serio, los podemos usar para títulos, para resaltar. Pero ahora lo más importante es chequear si podemos pintar, o al menos lo que a mí más me importa de unos marcadores, si sirven para pintar, para dibujar, para hacer arte. Acá estuve haciendo esta flor. Intenté usar los más que pude, obvio no pude usar los 50, pero traté de usar muchos colores y muchos que no combinaban mucho uno con el otro como para ver cómo se mezclaban entre ellos. Y usé una hoja de 150 gramos más acorde a dibujo. Y quiero que vean el resultado, gente. La verdad es que me sorprendió para bien. Los colores son súper vibrantes, hermoso. Hice mil capas y miran, ni siquiera asomó para el otro lado. La verdad es que me fascinaron un montón. Ahora vamos a hablar del tema de los precios, que es un punto, yo entiendo que es un punto muy importante. El tema es que hablar de precios en Argentina es tan insulso, porque es como hoy sale 10 pesos, mañana va a salir 45, pero no por culpa de nadie en específico, sino porque el precio, o sea, porque los precios suben por las nubes en este país, de los marcadores hasta los huevos que compras en el supermercado. Entonces es como súper complicado porque el precio que yo les dé ahora probablemente en dos meses sea otro. Pero hoy es 10 de agosto y es el precio de este día en específico, el que yo les estoy dando. En este momento estos marcadores salen 11.900 pesos, el paquete de 50 y sale 21.900 el paquete de 100. Eso nos da más o menos un 230 pesos por marcador, lo cual es súper estándar tirándole a barato. Siento que el precio está súper, súper bien, súper bien. Ahora, en mexicanos, lo busqué porque sé que tengo mucha audiencia de México y dije vamos a pasarles el precio, lo busqué en Mercado Libre de México y este pack así de 50 sale 300 pesos mexicanos, que nos da 6 pesos por marcador. Yo creo que esto es muy barato, comenten mi gente mexicana si esto es muy barato porque yo creo, creo, quiero entender que sí. Y el paquete de 100 sale más o menos 550 pesos mexicanos. Ahora, yo he probado muchos marcadores que salen exactamente lo mismo o incluso más y que no son tan versátiles, que no están tan buenos, que no se traspasan para la otra hoja, que digo que se traspasan para la otra hoja porque ya les demostré en el video que no se traspasan. Y la verdad que por lo versátiles que son y por todo están más que recomendadísimos y más que aprobados. Sirven para hacer lettering, sirven para dibujar, o sea para pintar. Y era la parte que a mí más me preocupaba porque yo sabía que para hacer lettering mucha gente los usaba, pero ahora la parte del arte suele ser más difícil. O sea, se suele buscar por ahí un material que sea mucho más caro cuando la verdad es que siento que a lo que voy. Lo que quiero decir es que si están, no tienen materiales, quieren comprar marcadores y quieren que se les sirva para un montón de cosas porque por ahí sí tienen una necesidad muy específica como quiero pintar en un bastidor. Estos no nos van a servir porque son a base de agua, sirven para papel. Ahí ya nos iríamos a otra cosa. Pero si están buscando un marcador que les sirva para tomar apuntes lindos, para hacer lettering, para dibujar en un sketchbook, para hacer dibujos y que tengan un resultado bastante profesional, más que recomendados. Pero demasiado. Estoy fascinada con estos marcadores. La verdad que no tengo quejas para nada. Me esperaba que sean buenos porque sé que tienen muy buenas reseñas. He escuchado mucha gente que los ama y dije, tienen que estar buenos. La verdad que los colores son súper vibrantes. La paleta de colores es increíble. Tenemos un montón de colores fríos, un montón de colores cálidos. La verdad que son cuatro caritas felices, tanto en versatilidad, comodidad y diseño. La verdad que el diseño es súper cómodo, son finitos, no son todos engorrosos y grandes. Les juro que yo probé unos marcadores hace poco que los odié tanto. Y no me animo a hacer la reseña porque no los quiero bardear, pero bueno, comentan si quieren que critiquemos unos marcadores que odié porque los pienso y digo, odié esos marcadores. No son estos. Estos los amo. Me encantaron. Tipo, me los voy a poner en un portalápices y los voy a dejar en mi escritorio porque siento que para tomar apuntes son geniales, para hacer bullet journal, para hacer todas esas cosas. Obvio que no son los marcadores que uno iría a comprar si quiere, como les dije, pintar cuadros o por ejemplo pintar una maceta. Ahí nos iríamos por marcadores acrílicos, que si ya estamos hablando de otros precios porque esos marcadores se van por las nubes. Pero son increíbles. Realmente, si estaban buscando un marcador que les sirva para todas las cosas que mencionamos en este video, la punta cónica es genial porque parece una punta pincel cuando la mueves de costada. Nada, los amo. En serio, me gustaron muchísimo. O sea, realmente, me gustaron mucho. Así que nada, yo quiero que en los comentarios me dejen materiales de arte que les gustaría que le hagamos reseña, que yo les dé mi opinión sobre ellos y que los estemos probando acá. Avísenme, yo los compro o vemos cómo hacemos y se los estoy probando. Tengo ganas de hacer la reseña a acuarelas o algo de eso. Ustedes comenten, déjenme en los comentarios. Yo desde acá les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chis! Pasé de tener la pocilga que les acabo de mostrar en el video a un taller sacado de Pinterest. Pinterest.